¿Qué orgullosos estamos de decir que en algún momento todos hemos sido atendidos por un profesional técnico del Instituto Carrión? Porque en eso consiste nuestra trascendencia. En 2018 cumplimos 50 años desde que la visión inspiradora del Dr. Alcibiades Orna Figueroa, nuestro presidente fundador, supo dar, en un complejo momento de la historia del país, la oportunidad de una carrera técnica a muchos compatriotas. Desde 1968, cuando abrimos con la especialidad de inyectables, hasta nuestros días, esta historia es de crecimiento y mejora continua en la formación de seres humanos capacitados y emprendedores. Esta trayectoria de calidad se ha evidenciado con la revalidación, la acreditación de carreras ante CINEACE y ahora en nuestro camino seguro hacia el licenciamiento. Sabemos que la realidad actual demanda una visión humana y holística y que nuestros estudiantes nos necesitan cerca de ellos. Por ello, continuamos ampliando nuestra oferta académica acorde con las necesidades del mercado, en línea con las tendencias de bienestar y vida sana, todo gracias a una infraestructura descentralizada que cuenta hasta el momento con nueve sedes en los principales polos de desarrollo. Por eso, este año en Carrión, celebramos nuestro liderazgo. Fuimos pioneros y hoy somos referentes en formación técnica en salud, enfocados en otorgar a nuestros estudiantes las habilidades blandas y capacitación a través de un sistema de enseñanza que combina lo mejor de la práctica y la tecnología digital. Más de 80.000 profesionales técnicos en salud han egresado de nuestras aulas y son referentes de nuestra visión. Ser la institución líder en la formación de profesionales técnicos en salud al servicio de la sociedad. De nuestra misión, inspirar personas a través de una experiencia educativa excepcional. Y de nuestros valores, integridad, innovación y servicio. Esta cultura encarnada en una gestión moderna que vive y mira el futuro, es la plataforma de lanzamiento al éxito de nuestros estudiantes. Porque aquí todos somos profesionales que trascienden. Por eso, con verdadero entusiasmo, decimos... ¡Felices 50 años Instituto Carrión! 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 ¡Felices 50 años Carrión! ¡Felices 50 años Carrión!